Y bueno, aquí está el árbitro central, el señor Marlon Díaz, el hombre que va a impartir justicia, que va a hacer valer la 17 de reglas. Y se guardó ahora unos segundos ahí por la muerte de David, el Pumandino. Arranca el partido y nosotros a vivir la emoción a través de TDTV Plus. Aquí viene Alvarado en este servicio, buscando para Arboleda, el esfrico que está picando. El mismo se marcha por la línea más larga del campo. Los primeros instantes de este partido entre Real Sociedad y el conjunto Olimpia. El cuadro melenudo que se encuentra invicto hasta el momento. Y aquí viene el movimiento de costado de parte del conjunto Real Sociedad. Y bueno, le pertenece, tendrá que repetirlo porque ahora es para el Olimpia. Ok, entonces es saque de banda, saque de banda para el conjunto blanco. Aquí viene reventando la zona el equipo de Real Sociedad. Este partido se lleva a cabo en el estadio San Jorge. Aquí viene este servicio, balón que está picando, Benson que la busca. No puede alcanzar, no puede conectar Jerry Benson. Es uno de los francotiradores, uno de los goleadores que tiene el equipo que dirige Pedro Troglio. A poner en circulación Martínez. Lo observamos en pantalla. Aquí viene Martínez buscando para Ronnie, el cabezazo de Ronnie. Le devuelven el esférico acá. Rápidamente es José Danilo Tobías. El centro de Tobías. Puede estar la posibilidad. Viene este remate, se estrella en la saga. Llega a marcar Magilor. Vamos a ver qué indica el árbitro. Deja pasar la acción. La salida ahora para Josman Figueroa. Sigue Josman. Le cometen falta al lanzamiento libre que pertenece al blanco. Observamos ahí a Marlon Díaz. Dando algunas indicaciones el árbitro central del partido. Pidiendo algo de calma por los reclamos. Algunos jugadores del conjunto de Real Sociedad. Aquí está la acción. Como cae ahí el jugador número 65, Josman Figueroa. La gran apuesta de Pedro Troglio. Leberón. Tocando por el costado. Maylor Núñez. Que vuelve a la titularidad. Aquí viene Maylor. Dejando en cortito la salida para el zurdo. Leberón levanta la vista. En propio terreno. Aquí viene el pelotazo largo. El cabezazo de parte de la saga. A través de Breiner Boría. Ahora Sonny Fernández. Esto es Troglio. Observamos en pantalla. Davey Flores. Tocando para García. José García más atrás para su marquero. Edric Menjivar. Pone en circulación Menjivar. El balón que viaja por todo lo alto. Martínez en el cabezazo. Todavía va al auxilio. Pero el esférico se pierde por la línea más larga. Dos minutos, tres minutos ya. De la primera fracción. Y aquí viene Martínez. Saque de banda. Rápidamente. El equipo. Real Sociedad va a la carga. Davey en la recuperación. La apertura. Por el corredor de la derecha del conjunto blanco. Aquí viene el pelotazo frontal. Arboleda que la mide. La tiene Davey Flores que la auxilia. Ahora para Benson. Sale el arquero. Puede estar la posibilidad. Viene el remate. Gol. 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 Gol de la Olimpia. Gol de los Leones. Firmó y selló Jerry Benson para poner el 1 por 0 en el Estadio San Jorge de Olanchito. Primera llegada de la Olimpia. Y así liquida Jerry Benson, ingeniero Carlos Gris. Vamos a ver aquí la acción. Donde ha llegado ese tempranero gol de parte del equipo Olimpia. Era su primera aproximación. Una falta de comunicación. Una salida. Fracasó el guardameta Urbina al salir. Y Jerry Benson es implacable. Ese es el Olimpia. Un equipo que sabe aprovechar las oportunidades que tiene los elementos para eso. Con Olimpia hay que estar siempre bien concentrados. Hay que tener siempre una alta concentración para evitar errores. Así que el partido comenzó con un equipo de Real Sociedad replegado. Pero ahora que ya está perdiendo va a tener que arriesgar un poco y salir más al frente para tratar de rescatar este partido. Olimpia sumamente eficaz. Diríamos que es de los equipos más eficaces que tenemos en el fútbol local. Las oportunidades las sabe aprovechar. Así es, aquí maneja Arboleda. Muy bien, Arboleda con el túnel. Rápidamente José Tobía va a la marca. Tiene que ir un poco más atrás. Este es Jormann Figueroa para David Flores en la apertura. Ahí buscando para Ecuador Maylor Núñez. El esférico se pierde. Y el balón le pertenece entonces al conjunto de Real Sociedad que se vio sorprendido en esa acción. Se quedaron parados pidiendo una posición prohibida que no existió. Y bueno, Jerry Benson, el iceberg, liquida como tiene que hacerlo un centro delantero. Wilson Urbina, pelotazo largo. El corte defensivo de parte de la saga. Ahí está llegando el conjunto melenudo que está ganando ya el partido. Aquí Maylor la busca. David también se mete a la pelea. José García le queda ahí a Real Sociedad que va a la carga. Viene este remate. Mengíbar. Muy bien aquí. Edric Mengíbar. Excelente la atacada del arquero. Olimpista ingeniero. Disparo de media distancia. Buen recurso de parte del equipo de Real Sociedad. Miramos el disparo por parte de José Danilo Tobías. Y muy bien el guardameta Mengíbar. Demostrando grandes condiciones. Se lanzó a la izquierda para poder atrapar. Vito del árbitro. El señor Marlon Díaz. Una falta indica el árbitro central del partido. Lanzamiento libre que pertenece al conjunto Real Sociedad que está abajo en el marcador. Y que marcha también en la última posición del torneo. El equipo melenuda la carga. Pelotazo. Posición adelantada del jugador Jerry Benson. Así lo indica el línea ingeniero. Sí, bien marcado por parte del juez asistente ante la corrida de Jerry Benson. Esos son los pases largos para tratar de fabricar estos ataques de parte de Olimpia. Que lo hace muy bien. Es una situación de juego que Olimpia maneja muy bien. Partido comenzó con un dominio de Olimpia. Y bueno, tuvo su recompensa muy temprano. Porque ya al minuto número 4, Jerry Benson ha marcado. Y Olimpia está arriba del equipo de Real Sociedad. Que ahora se mira comprometido ya a buscar el tanto del empate. Vamos a ver si el jugador de balón detenido tiene algo preparado para sorprender al equipo blanco. Ahí estaba Negas. Tiene que... Tiene que... Bueno, está pidiendo ahí la distancia. Ahora sí. Espérate que pida, le dice Menjivar, la distancia correspondiente. Lanzamiento libre. Real Sociedad a la carga. Menjivar ordenando su aparato defensivo. Tres hombres, cuatro hombres en el mural humano. Y bueno, van a probar la distancia. Aquí viene este disparo a un lado del marco que defiende Edric Menjivar. Vamos a ver qué indica. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Es el primero entonces del partido. Y es para el conjunto de Real Sociedad, Ingeniero. Va a colocarse el primer tiro de esquina del partido. Reacciona bien el equipo de Real Sociedad. Vamos a ver si puede llegar a sorprender el arco de los blancos. Hay una falta, pero es una falta ofensiva. Indica Marlon Díaz. Así que el lanzamiento libre a favor del conjunto blanco que está ganando uno por cero con anotación de Jerry Benson. Se miran muy hermosas esas montañas al fondo. Excelente panorámica. Y aquí está la jugada. Este es el pase en profundidad de David Flores. Y llega Jerry Benson. Sale el guardamete. Y no puede bloquear el balón. Un error grave. El pase de David Flores. Pase frontal. Y aquí Jerry Benson. La forma en que supera al guardamete a Wilson Urbina. Y después termina convirtiendo. Es el gol que establece la diferencia hasta este momento. Sí, la repetición por cortesía de Tejadas Forever. La única empresa líder en seguridad industrial. A la carga aquí va Ronnie Martínez. Es el goleador, el cañonero del Paco Aguán. Y este es Menkibar. Con un pasado también en Olimpia. Pelotazo largo. Se acercaba ahí el jugador argentino, Jonathan Corso. Que todavía, pues, no lo miramos. Que aparece en el partido, eh. Real Sociedad a la carga. En la apertura. Aquí en la salida. Ahora para José Tobías. Lo marca David Flores. Movimiento de costado. Saque de banda para Real Sociedad. Está cayendo 1 por 0 en el Estadio San Jorge en Olanchito. Ese es el fútbol de la Liga Nacional. En su quinta jornada presentado por TDTV Plus. Para todo el territorio hondureño. Y también a nivel internacional. Roby Matute en la apertura. Real Sociedad, la marea roja, la carga. El apoyo atrás. Aquí para Sonny Fernández. La salida pierde el esférico. Aquí puede llegar el segundo. Puede llegar el segundo. Benzo, Benzo, que remate. Gol. Gol. Gol, 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 gol. Gol. De la Olimpia. Firma, firma, sella Jerry Benson en otra desconcentración. Pelotazo largo. Llega Jerry para poner el 2 por 0. Ingeniero Carlos Gris. Una vez más, Jerry Benson llega para marcar. Pase profundo. Y la excelente trayectoria que hace por el balón Jerry Benson. Y termina definiendo con calidad para convertir el segundo gol de la tarde. Olimpia ya gana dos goles por cero. El balón en profundidad de parte de Arboleda. La corrida de Benson con la marja de Sonny Fernández. Llega y al primer contacto con el balón. Me parece que el rebote. Mano, profe. Mano, profe. Le hace pasar dificultad al guardameta. No lo pudo bloquear. Y de esa manera Jerry Benson marca el segundo de la tarde. Olimpia 2. Real Sociedad 0. La repetición del gol de Jerry Benson por cortesía de Tejadas Forever. La única empresa líder en seguridad industrial. Aquí viene la opción. La boca Ronnie dentro del área. Está tocando ahí. El servicio. David Flores. Le queda de ganancia al conjunto Real Sociedad que está abajo en el marcador. Y bueno. Roby Matote a la carga. Mal. El servicio. El servicio. Llega a la saga del conjunto olimpista. Está revienta con todo. Ya está ganando dos goles por cero. Aquí está la opción. Vamos a ver qué intenta Real Sociedad dentro del área. Penal. Penal, penal, penal. Indica el árbitro central del partido. Marlos Díaz, ingeniero. Es la decisión que tiene el árbitro. Ante la caída del jugador del equipo de Real Sociedad Altamirano. Y el árbitro ha sancionado el disparo de 11 metros. La oportunidad para poder descontar en el marcador. Y ya tiene el balón en su poder el goleador del equipo de Real Sociedad, Ronnie Martínez. Observamos a Tábora. Menjibar ahí. Ronnie Martínez. Ahí viene el goleador. Observamos aquí. Altamirano se mete entre dos y en medio de dos defensores. De José García y de Milo Núñez. El contacto y muy cerca el árbitro. La repetición por cortesía de Tejadas Forer. La única empresa líder en seguridad industrial. Preparado Ronnie. Aquí está el francotirador. El cañonero. Se prepara. Aquí viene este disparo. Gol. 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 De la Real Sociedad. Firma y sella Ronnie Martínez para descontar en este partido. Y ahí encuentro ingeniero Carlos Gris. Y muy temprano ya hemos visto tres goles. Sigue ganando Olimpia. Dos por uno. Disparó con potencia Ronnie Martínez. Y de esa manera ahora se ha recortado la diferencia. Ronnie corre. Perfilado para derecha. Esta es la repetición. Cortesía de Tejadas Forer. La única empresa líder en seguridad industrial. Correcto. Lo fusiló ingeniero. Imposible para Mengíbar. Y después le fue a dar la mano. Fueron compañeros en el Olimpia. Cristian Martínez en el movimiento de costado. Aquí viene el conjunto de Real Sociedad que está vivo en el partido. Y bueno, a cortar distancia a esta altura es muy bueno para el conjunto que dirige Tábora. García en la salida para Alvarado. Aquí viene el capitán, el zurdo. Pierde el esférico. Le queda de ganancia el conjunto de Real Sociedad que va a la carga en busca del empate. Tocando acá. La zona baja del equipo de Real Sociedad. Aquí está el colombiano Arboleda. Llega a la marca. El conjunto de Tocóa. Este es Alvarado, el capitán de campo. Manejando para Johnny Leberón. Este para José García. Y la salida. Arriba, Robby. Este pelotazo largo. Esférico que queda suelto. Maylor Núñez en el servicio. ¿Quién va a conectar? Vamos a ver el balón que queda ahí a la deriva. Cuando hay lanzamiento de esquina. El primero para el conjunto olimpista, ingeniero. Se presenta oportunidad para el equipo blanco. En jugada de balón detenido. Es un tiro de esquina. Vamos a ver si lo lanzan directo o lo juegan en corto. Vean ustedes cómo dosifican las energías. Alan Banegas. Ha dicho el profesor Troy. Lo que para eso lo ha llevado. Para sacar ventaja. De la buena ejecución que tienen los lanzamientos. Con balón detenido. Alan Banegas. Así que a marcar a los problemas receptores. Marca personal contra Arboleda. Y contra Jerry Benson. Correcto. Ahí están los defensores. Sonny Fernández y Frank Garbonilla. El colombiano de 34 años. Alan Banegas a poner en circulación. Aquí viene Alan Banegas. En el servicio. Primer palo. Parece que es jugada de laboratorio. Ya la han practicado. Primer palo. Va Benson a ese primer palo. Movimiento de costado. Que pertenece al conjunto olimpista. Que está ganando dos goles por uno. 16 minutos de la etapa primaria. Aquí viene Alvarado. El capitán de campo. El movimiento. El esférico que está picando. Rápidamente Real Sociedad que va a la carga. Pelotazo largo. Intentando buscar algún receptor. Y aquí el balón que queda suelto. El balón que queda suelto. Si necesita internet para trabajar, para entretenerte, para estudiar, para ver películas. O si lo querés hacer todo al mismo tiempo. Necesitas tener internet de verdad. Llama ya al 22-6-3-10-10. Y contrátalo ya. Cable color. El internet más rápido de Honduras. Leberón en el servicio. El cabezazo. Balón que está picando. Puede llegar el tercero. Que indica el árbitro. El saque de puerta. Indica el árbitro central del partido. Así que el saque de puerta. Diyunsa vive el verano en casa. Diyunsa. Lo mejor para el verano. Y con los dos goles que ha marcado Jerry Benson. Pasa a cuatro goles. Líder de anotaciones en este momento. En el equipo olimpista. Y en la liga. En lo que va del torneo clausura. Para tu vehículo. Utiliza lubricantes móvil. Adquiéralos en los puntos de venta. A nivel nacional. Protege tu motor con móvil. David Flores a la marca. 17 minutos. Bueno. Una falta indica el árbitro central. Contra David Flores. Uno de los contenciones del conjunto melenudo. Leberón. Dejando en corto. Aquí viene José García. Pelotazo de García. El corte defensivo de la zona baja. A través de Sonny Fernández. Real Sociedad. Tocando Matute. Esférico que lo filtran. Va a buscar José García. Depositando para Mengíbar. Revienta con todo Mengíbar. La está buscando Arboleda. Le ganan ahí en el juego aéreo. Al colombiano. Movimiento de costado. El eférico que está picando. Va a la carga el conjunto blanco. Y bueno. No le parece ahí a la flecha. A Marvin la flecha Bernández. Con el número 31. Que se mueve por la paradera de la derecha. Dieciocho minutos. Aquí viene el movimiento de costado. Real Sociedad que va a la carga. Logran salir a medias ahí. Hay una falta. Hay una falta. Lo indica muy bien ahí. Francisco Paz. Que es en línea de ese sector. Lanzamiento libre. 19 minutos. Está ganando el Olimpia. Dos goles por uno. Con doblete de Jerry Benson. Y aquí está Wilson Urbina. Va a poner en circulación Wilson. El cabezazo. Aquí la mide muy bien el Leverón. Aquí viene el zurdo. El corte defensivo de la zona baja. Del conjunto de Tocoa. Tocoa. Llega Figueroa a la marca. Tocando en corto ahí Bonilla. En la apertura para Roby Matute. Este extendiendo. Le cuesta mucho salir a Real Sociedad. Llega a marcar ahí. Muy bien el Olimpia. Los espacios. Aquí en la recuperación. La marea roca. Están buscando en el apoyo. Aquí en el cambio de orientación. El servicio de parte de Martínez. Sale bien en Givar. No hay problema de ingeniero. Llegó. Pudo llegar el equipo de Real Sociedad. Con jugada elaborada. La concluyeron mal. Pero sí me parece que ha sido un buen intento. Del equipo de Real Sociedad. Que ahora le toca. Ya no puede hacer un partido defensivo. Está en contra en el marcador. Y ese adelantamiento que hace. Pues está favoreciendo. Que Olimpia pueda practicar el pase largo. Vimos hace unos instantes a Leberón lanzar. Y ahí es donde está la dificultad. Porque Real Sociedad está con dos zagueros centrales. Y quedan uno a uno. Contra Arboleda y contra Benson. Manejando. A través de Martínez. Lateral de la derecha. Dejando en cortito. Tocando Wilmer Fuentes. Que es uno de los pasadores. Aquí viene Wilmer Fuentes. De nueva cuenta para Martínez. Recupera el equipo olimpista. Toca bien Figueroa. Dave Flores ahora. Lo van a marcar. Lo van a sujetar. Sigue Dave. Gira sobre su propio eje. Buscando ahora para Alan Vanegas. Ya levanta la vista. Cruza la frontera. Mal servicio. Pierden el esférico. Y ahora. José Tobías. Dejando en cortito para Wilmer Fuentes. Otra vez para Tobías. Tobías para Martínez. Y aquí en la salida con el balón largo. Por el otro corredor. Roby Matute. Dejando en corto. Va a prestar al Olimpia. Tiene que retroceder Real Sociedad. Buscando alguna fisura. Que deje el equipo blanco en zona de seguridad. Fuentes. Toca hacia atrás. Va a apretar Arboleda. Otra vez el conjunto Real Sociedad. La carga Fuentes. Jugando hacia el frente. Se fabrica en el espacio. Vamos a ver. Está llegando la marca aquí. Movimiento de costado. Y es a favor del equipo olimpista. Movimiento de costado que pertenece al Olimpia. Una temperatura bastante alta. Allá en Olanchito. Estamos observando ahí Wilmer Fuentes. Reclamando el avance por la derecha. Que no había tenido la compañía. Una vez más aquí de lo que fue el primer gol. Un error gravísimo de marca. Y por supuesto. Muy astuto. Jerry Benson para anotar. Ahí viene el paso en profundidad. Que fue de David Flores. Pasa al guardameta. Y de esa manera quedó. Y luego vemos aquí el gol de descuento. Tiró por el centro. Pero con esa potencia. Ronnie Martínez ha descontado. Dos por uno. Están repeticiones. Cortesía de Tejada Forever. La única empresa líder en seguridad industrial. Cruce defensivo de parte de la zona vaca del equipo olimpista. Ahora ya salen con un esférico dominado. 23 minutos de la etapa primaria. Está ganando Olimpia 1 por 0. Usted vive este partido a través de TNTB Plus. Jerry Benson. El nombre de la máscara. Viene este servicio corte defensivo. Cuando hay lanzamiento de esquina. Es el tercero del partido. Y el segundo que pertenece a los blancos del Olimpia. Y se vieron otros tiros de esquina. Vamos a ver qué ha preparado aquí. El técnico Pedro Troglio. Estuvieron enseñando con Alan Vanegas al primer poste. Ahora vamos a ver quién es el que lanza. Vean ustedes con qué tranquilidad. Esta es la temperatura que es muy alta. Y por eso están administrando. No, siempre el jugador táctico. Es Alan Vanegas el que marca la jugada de balón detenido. Carlos Ferrari. Correcto. Así como los 100 maratones. Lo hace también en Olimpia. Vamos a ver qué intenta. Aquí viene este servicio. El cabezazo. El balón que queda suelto. La va a buscar Davey Flores. Aquí viene Davey. Levanta la vista Davey Flores. Sale el arquero de puños. Falta contra el arquero. Una falta contra el arquero. Y parece que José García se lleva la peor parte. Wilson Urbina. Sí, animado por lo que hizo en el clásico. Siempre centro de la izquierda. Y él entra cerrando para el cabezazo. Esta vez anticipó bien el guardameta Wilson Urbina. Está hablando con el árbitro Marlon Díaz. Está dando un par de explicaciones. Aquí está la repetición. Ahí venía José García. Lo anticipó el guardameta Wilson Urbina. Hay que decir que ha hecho un buen trabajo en esta jugada. La repetición por cortesía de Tejadas Forever. La única empresa líder en seguridad industrial. Y sigue ahí Wilson Urbina. Con manifestaciones de dolor, ¿verdad? Sí. Sí, es que llegó. Impactó. José García. Sí, con el guardameta. No vemos una acción voluntaria de José García. Es parte del juego. Y llegó lo que se anticipaba. Llegó el momento de la hidratación. Los jugadores tienen que salir para hidratarse. El desgaste físico es alto. Adelante con los resultados de la encuesta. Carlos Ferrari. Bueno, gana Real Sociedad un 14%. Gana Olimpia. Le dan un 78%. Y empate un 8%. Bueno, hidratándose ahí ambos equipos. Si vamos a tener más goles, vamos a escuchar al ingeniero Carlo Cris. El partido está 2 por 1. La moneda todavía está en el aire. Y falta mucho partido, ingeniero. Cuatro golos lleva ya Jerry Benson con los dos que ha marcado. Aquí tiene el pase. El balón al espacio. Logra evadir al guardameta que estaba marcando fuera del área penal. Había salido del área penal. Y si sale, tenía que ir por el balón. Pero Jerry Benson se le logró escapar. Ahí vemos una vez más el pase en profundidad. Una excelente jugada de parte del equipo olimpista. Siempre los mediocampistas bien atentos a los movimientos de Jerry Benson. Y la segunda notación fue un pase de arboleda para Jerry Benson. Bueno, después de la hidratación regresan a sus posiciones. Está ganando el equipo Olimpia de visitante 2 por 1. Bueno, si Olimpia gana, sería su quinto triunfo consecutivo. Llegaría a 15 puntos. Ok, ingeniero. Queremos reportar, porque ya nos están enviando algunos mensajes, que la señal está frizada, así que para que nuestros técnicos puedan corregir el asunto. Ya varios amables televidentes nos están enviando a través del WhatsApp que la señal después del penal está frizada, así que los amigos técnicos acá en el canal para que podamos hacer algo sobre esta situación. Bueno, inmediatamente aquí los técnicos para corregir lo que está ocurriendo. Infracción por parte del equipo Olimpista, Maylor Núñez, llegando sobre Rony Martínez, y ha cometido falta muy cerca de la recta lateral. Y ahí se está ya recuperando Rony Martínez. Llegamos al minuto número 27. El partido se está desarrollando en el Estadio San Jorge, en Olanchito Lloro. Recordemos la sanción al equipo de Real Sociedad, que por varios partidos no le permitirá jugar en su cancha de Tocoa. Se viene el equipo de Real Sociedad a buscar el empate. Proyecto de empate. Ha ganado tiro de esquina. Y aquí se viene Olimpia para defender. Y Olimpia se defiende con el once completo. Todos en el área. Va a colocarse el tiro de esquina. Proyecto de empate. Centro con efecto. Y la seguridad que presenta el guardameta Benjivar, que después fue bloqueado para evitar que saliera con prontitud al contraataque. Generalmente dejan al más veloz, que en este caso es la flecha Bernardez. Pero le hicieron un bloqueo al guardameta Edric Benjivar, para evitar que saliera con mayor prontitud. Y aquí está la tarjeta de amonestación para Maylor Núñez. Procigue el partido. Tiro libre. Jorge Claro se prepara para impactar. Botín derecho. Cambio de juego a la izquierda. Sigue progresando la jugada. Balón que rebota. La pelea Ronnie. Está en frente al área. La oportunidad Tobías. Termina cayendo. Miren la salida. Y atención. Aquí viene Bernardez. Pasa por velocidad. Sigue progresando. Puede ser el tercero. Remate al arco. Rebota. Barrida. De Sonny Fernández para lanzar al tiro de esquina. Aquí vemos la acción de Josman Figueroa, que fue el jugador que logró conducir esta acción, que estuvo cerca del tercer tanto del equipo blanco, Carlos Ferrari. Correcto. Josman Figueroa se fabricó el espacio, pero estaba cerca Jerry Benson, que pedía el balón. Así que vamos a... Con esta repetición, el remate de Josman Figueroa, por cortesía de Tejadas Forever, la única empresa líder en seguridad industrial. Lanzamiento destina, ingeniero. Y se viene Alan Vargas al primer poste. Corrido para tocar de cabeza Leveron. Mira el despeje. Para rescatar Figueroa, pero el árbitro había sancionado algo. El jugador que ha quedado con auxilio inmediato de parte de sus compañeros. Esperemos que no sea algo serio. Esperemos que se pueda recuperar. Rápidamente se desplazan. Esa es Ronnie Martínez. Y el tiro de esquina había bajado para... Y aquí termina... Termina golpeado Ronnie Martínez. Y ha ido mal en este encuentro, porque Maynor Núñez también había ido sobre él. Y ahora en esta acción, pues también termina ahí golpeado el atacante del equipo de Real Sociedad que estaba en trabajo defensivo, Carlos Ferrari. Correcto. La repetición por cortesía de Tejadas Forever, la única empresa líder en seguridad industrial. Y aquí viene Figueroa. Listo para marcar el centro al área. Rechazo. Le queda aquí a Wilmer Fuentes. Levante el balón para que venga la salida de parte del equipo de Toccoa. Baby Flores ha rescatado. Y comienza a armarse el circuito. Vanegas. Jerry Benson. Vanegas. Se equivoca en el pase. Ha robado el balón el equipo de Real Sociedad. Vamos a ver si puede progresar. Tobías retiene el balón. Descarga a la derecha Cristian Martínez. Otra vez para Tobías. Qué balón más difícil, ¿eh? Está pidiendo falta David Flores y el árbitro sanciona. Hemos llegado al minuto número 32. Gara Olimpia de visitante al equipo de Real Sociedad 2 por 1. Atento, Sonny. Atento, venía. Vamos en la jornada número 5 del torneo clausula de la Liga Nacional. Leberón hacia atrás. José García que está de sagro central. Rotaciones en los equipos, por supuesto, cuando se está jugando con una gran carga de trabajo. Pues se hacen rotaciones. José García que jugó de lateral en el Clásico. Pues ahora lo tenemos de saguero central. Y regresó a titularidad. Eber Alvarado como capitán de campo porque es el primer capitán. Danilo Tobías, atrás. Jorge Claros, extensión a la izquierda. Alta Mirano. De la banda hacia el centro y tocando en corto para abrigar el espacio. El pase entre línea. Va hacia la derecha. Fuentes se animará. Rebata al arco. Bastante desviado Wilmer Fuentes. Encontró que esa era la mejor opción. Pero el pase, el disparo tomó demasiada altura. Así que vamos a un saque de puerta de Diyunsa. Vive el verano en casa. Diyunsa, lo mejor para el verano. Con tranquilidad, Benjivar. El partido se maneja administrando las energías por la alta temperatura en esta época del año. Por el momento se logra imprimir ritmo cuando se trata de sorprender a la defensa, pero en la zona de construcción se va a bajo ritmo. Cristian Martínez, Jorge Claros, Sebarre, Wilmer Fuentes rescata, progresa Tobías, balón al espacio. Ronnie Martínez va por el balón. José García se viene hacia la izquierda. Alvarado. Y ahora al centro para David Flores. García dividiendo el balón. No. Arboleda lo captura muy bien. Se lo deja Figueroa. David Flores. Buen pase para Figueroa. Le anticiparon. Le han robado la pelota a Jorge Claros. Altamirano. Roby Matute muy adelantado el balón. Milo Ruñez. Altamirano que alcanza a adelantar el balón. Termina fracasando en la zona defensiva. Fuerte trabajo el que hace el equipo de Real Sociedad para poder sostenerse en el territorio del adversario. José García que despeja. Balón fuera. Listo para sacar al equipo de Real Sociedad. Galo Limpia con dos goles de Jerry Benson. Descontó Regal Sociedad Penal que transformó Ronnie Martínez. Así que Ronnie llegó a su tercer gol en lo que va del clausura. Balón en profundidad. Coloca la pelota al césped pero no contaba con que David Flores estaba cerca y le robó el balón a Tobías. Olimpia toca en corto en zona defensiva. José García a la izquierda para Leberón. Y aquí viene el pase de Leberón con potencia a buscar a Benson Arboleda. Es una de las jugadas que hace el Olimpia por la calidad que tiene Benson de poder manejar esos pases de 60, 70 metros. Lanzamiento a la derecha. Vamos a ver Tobías con David Flores. Comprometido aquí Leberón. Eber Alvarado. Carga ilegal Alvarado. Llegó ahí Jonathan Corso. Le cometió falta y protesta el capitán del equipo blanco. Así que tiro libre para el conjunto Olimpia. Olimpia es el líder del torneo. Ha jugado cuatro partidos y los cuatro los ha ganado. 11 goles a favor llevaba antes de este encuentro ahora ya con los dos que marcó. Ya lleva 13 goles a favor. Con el gol que le marcó Ronnie ya tiene cuatro goles en contra. Intentará salir. Extiende bien Wilber Fuentes para Corso. Maneja atrás. Wilber. Balón en profundidad. ¿Quién corre? Vamos a ver si Tobías puede llegar. No, desiste del esfuerzo. El balón va rodando demasiado veloz. no va a poder alcanzarlo. Se escapó por la recta terminal y vamos a tener un saque de puerta de Diunza. Vive el verano en casa. Diunza, lo mejor para el verano. preocupación en don Carlos por supuesto en cada partido intenta sumar dos empates ha logrado el equipo de Real Sociedad. en lo que va de este torneo clausura. Pelea de cabeza. Se interpone bien el equipo de Real Sociedad. José García anticipando. Vamos a ver Wilber Fuentes libera bien el balón a la derecha integrando a Cristian Martínez. Otra vez para Wilber. Está frente a la área. ¿Qué decisión toma? Se equivocó. Demasiado veloz el pase y ha quedado lesionado Cristian Martínez el lateral derecho del equipo de Tocoa. Correcto. Ha quedado lesionado ahí el lateral de la derecha. Queremos saludar a Gustavo Reyes y también a Alfredo que van en sintonía mi querido ingeniero viendo el partido a través de su aparato móvil. Bueno, el saludo cordial para ellos allá hasta Nueva York y también para Pate González que también está con nosotros desde la ciudad de Nueva York ingeniero Carlos Gris aquí viene este servicio. Sobre el centro de la cancha saque de puerta de Unza saque de puerta de Unza vive el verano en casa de Unza lo mejor para el verano. Se viene al equipo de Real Sociedad a buscar el empate el equipo que pelea por la permanencia en la liga nacional. Mueve el balón de la derecha hacia la izquierda robo limpista falta y es que les estaba robando el balón en un momento crítico cuando un equipo va saliendo no se puede perder la pelota y ahí terminan cometiendo falta vamos a ver si hay acción disciplinaria contra Sonny Fernández llega es Bonilla el colombiano de 34 años Brainer Bonilla a tocar el Olimpia José García retrocede con el guardabeta Menjibar ya se prepara que decisión toma Menjibar pase largo suele utilizarlo el equipo olimpista y lo hace muy bien fútbol directo pero también sabe mezclar con jugadas elaboradas ahí está José García protege la pelota y aquí le ha cometido falta el atacante Jonathan Corzo queda tendido ahí tomándose el tobillo izquierdo el zaguero José García bueno llega a pedirle disculpas Jonathan Corzo parte del deportivismo así tiene que ser buen ejemplo ahí está la falera que llega al momento que iba ah sí definitivamente la falta sí se mira claro ya tendremos a don Amílcar Burgos para que nos haga el análisis arbitral de lo que ha ocurrido en estos primeros 45 minutos eso va a ser en el descanso vamos a ver Figueroa en la maniobra lo toman al dos contra uno es muy hábil hace cambios de ritmo de velocidad filtró que bien pasó entre los dos rivales tratando de habilitar a Iber Alvarado que llegaba en auxilio se le mostraba en posición de pase bueno el balón quedó afuera va a sacar lateralmente muy cerca del banderín de esquina toma el impulso para colocarse el balón en el área y ahí llegó toque de cabeza y estilo de esquina el número 6 ingeniero del partido el cuarto para el conjunto blanco hace el momento no han tenido la oportunidad de sacar provecho en esta jugada de balón detenido ha marcado bien el equipo de Real Sociedad vamos a ver otro intento más Alan Balegas y el guardameta rechaza un rechazo pero muy comprometedor balón permanece por la izquierda va a salir rápida circulación del balón sigue la progresión del juego pausa en el centro sujeción y el árbitro en este momento llama la atención una molestación verbal para el jugador de la Olimpia que sujetó y evitó la progresión en el avance de parte del equipo de Real Sociedad un saludo para Bayron Gómez ingeniero aquí está la repetición por cortesía de Tecadas Forever la única empresa líder en seguridad industrial me parece que le afectó el sol al guardameta lo vimos hacer un gesto ahí como que no había tenido en el momento en que hace contacto con el rechazo del portero Urbina le había afectado el sol vamos a ver a buscar Ronnie Martínez Olimpia ante el riesgo desaparece en el balón del rectángulo de juego así que no se pone en duda si el balón está en riesgo pelotazo para afuera cabezazo y el balón cruzó en el área nuevamente llega el equipo de Real Sociedad pero no puede concluir con un buen remate al arco se está consumiendo la primera fracción del partido Carlos Ferrari correcto y el partido va a continuar con un saque de puerta saque de puerta Diyunsa vive el verano en casa Diyunsa lo mejor para el verano ingeniero el saludo cordial para la gente que nos está viendo en los Estados Unidos Héctor Martínez saludos dice a los dos Carlos nos vemos en Willard Ohio saludos a toda mi gente con lanchito de parte de Héctor Martínez el torito Tato desde Dalí también reporta la transmisión el gran Tato el saludo el buen amigo de todo deporte falta indicó el árbitro en la salida que practicaba el Olimpia que gana dos goles contra uno aquí vemos a Milo Ruñez se frena ante la carga de Cristian Altavirano que le comete falta se deja venir el equipo de Real Sociedad trata de progresar retroceden Breiner Bonilla cambio de juego Cristian Martínez protege la pelota Tobias regresa vamos a ver Jorge Claros que cambio hace que buen pase entre línea no la pudo extender no la pudo extender ahí el atacante Jonathan Corso jugador que cae en la zona de construcción el árbitro estaba cerca tarjeta de amonestación ahí para el 23 entendemos Jonathan Corso vamos a ver Baby Flores ah no esa es la falta de Jorge Claros correcto para el pitbull cartón amarillo parejo profe le dicen al árbitro central Marlon Díaz pero me parece ahí que es una una barrida ahí que hace contacto con David pide parte del pitbull aquí está observamos ahí si hay contacto no pudo controlar bien después del pase Arboleda va a colegarse en tiro libre el jugador del balón detenido en este encuentro por parte de Olimpia Alan Vargas ya se preparan viene al centro cabezazo al orco y muy bien el guardameta Urbina evitando el tercer tanto excelente pase de Alan Vargas el cabezazo hacia el arco y el gran desvío que practicó el guardameta Wilson Urbina se salvó definitivamente el equipo de Real Sociedad en lo que llegaría a ser el tercer gol del partido si van a agregar dos o tres minutos el árbitro central del encuentro aquí está la repetición el cabezazo es sólido pero muy sólido de Jerry Benson repetición por cortesía de Tejadas Forever la única empresa líder de seguridad industrial y ahí hay un problemita Arboleda con discusión verbal entre Jorge Claros y Arboleda con Claros correcto ahora Arboleda es peso completo verdad claro es un peso ligero esa pelea no la gana Claros pero son discusiones después todo queda dentro de la cancha termina el primer tiempo Olimpia está ganando dos goles tres por uno todo listo para la segunda mitad así que vamos a vivir la emoción esto todavía no ha terminado le falta mucho mucho al encuentro así que aquí viene Marlon Díaz inicia el segundo tiempo dos por uno está ganando el conjunto Olimpia a Real Sociedad en el estadio San Jorge de Olanchito en el estadio San Jorge de Olanchito el esférico que llega ahí en zona de seguridad el taquito que funciona viene este pelotazo largo el corte defensivo de parte del conjunto blanco no quiere problemas José García y se apoya en la línea más larga del campo movimiento de costado que pertenece al conjunto olimpista observamos a Tobías así que aquí viene Real Sociedad tocando en corto viene este centro corte defensivo de David Flores maneja Cristian aquí viene este servicio el cabezazo muy bien Mengíbar muy bien Mengíbar estaba llegando acá entonces el argentino Jonathan Corso con el contacto ingeniero es un crack arribo de parte del equipo de Real Sociedad Cristian Altamirano por la izquierda y bueno le faltó mayor potencia en el remate de cabeza a Jonathan Corso pero ya da buenas intenciones el equipo Real Sociedad para tratar de establecer el empate cabezazo de Sonny Fernández en zona de seguridad el capitán de campo aquí viene el Olimpia otro cabezazo más en zona de seguridad de Real Sociedad esférico que se pelea en el medio campo la está buscando Arboleda dejando en cortito la apertura por el corredor de la izquierda aquí van los blancos a la carga en el servicio esférico que la está buscando Benson viene este remate abierto de David Flores remate abierto de David Flores el partido va a continuar con un saque de puerta de Unza vive el verano en casa de Unza lo mejor para el verano y esta es la repetición anterior esta es la repetición anterior muy bien ahí Menjibar la repetición por cortesía de Tejadas Forever la única empresa líder en seguridad industrial Tejadas Forever Ronnie Martínez ya marcó en el partido el lanzamiento de castigo lanzamiento de 11 metros David Flores va a la pelea aquí viene la barrida de Varegas y ahora la salida del conjunto de Real Sociedad a través de Wilmer Fuentes manejando ahora para Jonathan Corzo el argentino en la apertura para Cristian Altamiano buen movimiento de Cristian filtra el esférico aquí está la posibilidad dentro del área el remate cuando hay lanzamiento de esquina lanzamiento de esquina es el tercero para el conjunto Real Sociedad el número 7 así está la votación en Twitter gana Real Sociedad 13% gana Olimpia el 78% empate el 8% fue que avance del equipo de Real Sociedad en esta segunda fracción del partido con Altamirano encontrando espacio por la izquierda el cabezazo la posibilidad de que remate cuando hay una acción acá que no la convalide el árbitro central del partido y vamos a ver qué pasa Ingeniero es otro lanzamiento de esquina otro tiro de esquina o es saque de meta pero si hace tiro de esquina es por el otro lado ahí estaba la oportunidad Mengíbar fue bien abajo tras el toque de cabeza de Tobías lanzamiento de esquina lanzamiento de esquina aquí viene Tobías el servicio de Tobías el cabezazo pasa cerca del marco que defiende Mengíbar Sony Fernández Sony Fernández en ese cabezazo pero no pudo conectar de buena forma Ingeniero buen arranque en el segundo tiempo de parte del equipo de Real Sociedad que pone interesante el juego Olimpia por supuesto toma esto con calma lo vemos aquí en la expresión que da el guardameta Edric Mengíbar vamos a ver una vez más aquí la repetición de Tejada Forever la única empresa líder en seguridad industrial saque de puerta Diunza vive el verano en casa Diunza lo mejor para el verano el corte defensivo de parte de la saca blanca el partido se pone emocionante en esta segunda mitad no se rinde Real Sociedad va en busca del empate Matute le regalan el esférico David Flores otra vez vamos a ver puede llegar el tercero se fabrica el espacio Jerry Benson quita una marca tiene que apoyarse tiene que apoyarse aquí Maneca Figueroa David Flores lo va a marcar Corso deja seguir la acción aquí hay una barrida equipo olimpista defendiéndose con todo vamos a ver que indica el árbitro bueno lanzamiento libre indica el árbitro central Marlon Díaz vamos a enviar saludos hasta Puerto Cortés Carlos Ferrari nos reporta la transmisión los ingenieros Luis Felipe Flores y el ingeniero Carlos Ávila también con el arquitecto José Luis Ávila viendo el partido del Olimpia Real Sociedad señal con nitidez en Puerto Cortés Ricardo Jiménez que nos ve en New Orleans buena señal dice perfecto vamos a ver en New Orleans con el señor Ricardo Jiménez despeja el conjunto blanco el corte defensivo de parte de Bonilla aquí viene el Olimpia a la carga el Olimpia quiere el tercero en este encuentro la flecha consigue el lanzamiento de esquina la flecha Bernaldez bueno tiro de esquina Olimpia por su parte tratará de sentenciar el partido con un gol más se viene Ever Alvarado para lanzar el tiro de esquina o el saque de banda vamos a ver qué es lo que se ha sancionado ah finalmente el saque de banda no va Alan Valega va Alvarado aquí viene el capitán de campo el cabezazo de Arboleda que la busca en el fútbol aéreo David Flores también resuelve acá Bonilla aquí en este remate se estrella en Claros Mailor en el cabezazo Roby Matute sigue Roby lo van a marcar el surdazo de Roby muy bien acá para Ronnie balón al espacio demasiado largo hay problemas impreciso demasiada velocidad le imprimió la dirección estaba correcta pero no a esa velocidad Ronnie Martínez hasta desistió a hacer un esfuerzo sabía que no alcanzaba ese balón Ferrari correcto Arboleda en el saque de puerta saque de puerta Diunza vive el verano en casa Diunza lo mejor para el verano pero Olimpia está ganando este partido dos goles por uno parecía que iba a ser un partido fácil pero se le ha ido complicando en la medida que pase el mismo aquí viene Alvarado pide a su compañero que se acerque un poco más Alvarado aquí viene en el movimiento de costado Real Sociedad a la carga Ronnie va a apretar sale Mengíbar y tiene el balón se recupera Mengíbar saque largo de Mengíbar aquí viene este pelotazo estamos en el estadio San Jorge de Olanchito la salida de José García bueno Matute habilitando para su compañero Wilson Urbina aquí viene Wilson corte defensivo del equipo blanco aquí viene Claros en la apertura Real Sociedad va a la carga por la pradera de la derecha demasiado largo ese balón así que el partido va a continuar con un saque de puerta Diyunsa vive el verano en casa Diyunsa lo mejor para el verano ya hay algunos movimientos ingeniero así que vamos a prepararnos para los cambios cable color vemos a Edwin Rodríguez y vemos a José Mario Pinto dos jugadores de mucha habilidad como para entrar a la cancha y retener el balón y hacer mucha posesión para que el balón esté a favor de la Olimpia son dos jugadores muy hábiles para hacer juego asociado y teniéndolos en el territorio del rival saben sostener el balón creo que esa es una de las intenciones aparte del desborde que pueda dar por uno de los extremos José Mario Pinto y luego que Edwin esté tratando de localizar a Arboleda o a Jerry Benson bueno vamos a ver también cómo reacciona el equipo del profesor Carlos Tabor ahora viene el patón mejilla también para adentro sí sí es que podría también ser interpretarse que es el desgaste físico que ha sido muy alto y la carga de trabajo verdad porque hay muchos en el rectángulo de juego que jugaron el clásico y de esa manera pues va a presentarse el cambio ok Alan Vanegas sale Alan Vanegas ahí ingresa el patón se va Alan Vanegas por cortesía de Cable Color cámbiate a Cable Color y disfruta de internet de verdad así que se va Alan Vanegas uno de los contenciones se ingresa el patón mejilla contención por contención se va también Josman Figueroa ingresa Rodríguez por esa pradera y también se va la flecha e ingresa José Mario Pinto los cambios por cortesía de Cable Color cámbiate a Cable Color y disfruta de internet de verdad saque de puerta saque de puerta Diyunsa vive el verano en casa Diyunsa lo mejor para el verano Mengíbar tres movimientos ingeniero de parte del profe si bueno el plantel que tiene la Olimpia le permite de esa manera poder hacer cambios y esperar un buen resultado de desempeño dentro de la cancha porque ha perdido la reacción que tuvo Real Sociedad en los primeros minutos era para que reaccionara la Olimpia y Troll lo consideró de que había que hacer cambios o sea que en parte el desarrollo del partido pero en parte también el desgaste físico Tejadas Forever con más de 16 años en el mercado tanto nacional como internacional brindando los mejores servicios y productos búscanos en www.tejadasforever.com aquí la mide el arquero la mide el arquero Urbina y ya pone en circulación rápidamente Edwin Rodríguez lesionado lo vimos en el arranque ahí explosivo entró con mucho ritmo me parece que fue Wilmer Fuentes el que llegó a marcarlo y llegó a caer mal ahí la protesta del profesor Troglio desde el área técnica los cambios ahí pinto por Bernardes bueno 57 minutos ya se recuperó sí ya se recuperó vamos a meter más intensidad dicen con esa temperatura sí bueno pero ahí están los refrescos sí y solo tienen cuánto por delante entraron al minuto 10 son 35 minutos aquí viene escapaba llega Wilmer Fuentes terminó cayendo aparatosamente ahí Edwin Rodríguez Urbina la busca Maylor dejando en cortito rápidamente se lo limpia que va la carga aquí viene Maylor Núñez balón frontal manejando Rodríguez dejando en corto para el patón ahora para Rodríguez Rodríguez para Davey Flores levanta la mirada Davey el servicio intentando habilitar Jerry Benson Arboleda pero primero el arquero Wilson Urbina concluye mal en el pase Jerry Benson para tratar de localizar a Arboleda García García en la marca intentaba Corzo ahora en la apertura por el otro corredor aquí viene Real Sociedad vamos a ver si encuentran el empate en el partido tiene que buscar atrás girando sobre su propio Eke ahí en zona de creatividad del equipo de Real Sociedad pero ahora este pase no funciona intercepta muy bien la saga del equipo blanco y ahora en la salida no encuentran el receptor lo van a apretar lo van a apretar Ronnie también Corzo al jugador blanco y regalan el balón Fernández Fuentes en el cambio de orientación Fuentes demasiado largo buscando a Cristian Altamirano por el otro corredor cambio por cortesía de Cablecolor va a ingresar el número 7 y se va Jonathan Corzo el argentino se va Jonathan Corzo el argentino este cambio por cortesía de Cablecolor por cortesía de Cablecolor cambia de Cablecolor y disfruta de internet de verdad ingresado entonces ya vamos a verificar ingeniero el número 7 Cárcamo 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 es el hombre que ingresa entonces el número 7 aquí la asistencia ahí está el árbitro central del partido ah bueno que pasó ahí en esa acción es que no le dio al balón el zaguero olimpista sacó el balón Leverón y Ronnie disparó al arco pero a quien le pegó fue a Leverón ya vamos a tener la oportunidad de verlo una vez más por repetición y sale con el golpe Leverón aquí lo vamos a ver Ronnie va a disparar Leverón se le anticipa ah bueno si Leverón saca el falón y Ronnie sin intención por supuesto pero termina dándole el golpe a Johnny Leverón la repetición anterior por cortesía de Piscatas Forever la única empresa líder en seguridad industrial dejadas forever saludos para nuestro sobrino Carlito Ferrari que está viendo el partido gran olimpista pero está sufriendo porque esto todavía no lo liquida el Olimpia la moneda está en el aire ingeniero si no lo ha podido sentenciar el partido que es algo que quiere asegurar el Olimpia para llegar a su quinto triunfo consecutivo va a proseguir el partido con el saque de puerta saque de puerta de Dionsa vive el verano en casa Dionsa lo mejor para el verano Benjivar pelotazo de Benjivar 61 minutos gana el Olimpia dos goles por uno movimiento de costado que pertenece al blanco vamos a ver si logran el tercero ha bajado el Olimpia ingeniero en relación a lo que vimos en el segundo tiempo parecía que iba a ser un partido fácil cuando estaba 2 por 0 parecía si el partido dio un giro si dio un giro a favor del equipo de Real Sociedad y se ha notado más en el inicio de la segunda fracción del encuentro que entró con más energía pero es que esa es la motivación para un equipo que quiere conservar la categoría Real Sociedad tiene que pelear es cierto tiene al mejor equipo de la liga en frente pero tiene que pelear y por eso la reacción de Trovio desde el banco con los 3 cambios si Rodríguez Pinto y Patón Mejía saludos para Wilson Morel gran olimpista también comiéndose las uñas Wilson me dicen tranquilo Wilson todavía está ganando el león la busca bonilla aquí hay una suspensión ahí de David Flores se mete en problemas con Pitbull claro que tienen un pleito verbal desde que se fueron a los camerinos si bueno definitivamente este es un duelo ahí en el medio campo dos contenciones pero está atento el árbitro Marlon Díaz correcto 63 minutos la salida del conjunto olimpista a través de Rodríguez aquí viene el servicio buscando Arboleda atrás en zona de seguridad para Wilson Urbina aquí está el arquero el derechazo tocando Real Sociedad se le dio complicando el partido al equipo blanco Maylor Núñez en pos teleférico no puede con Cristian Altamirano movimiento de costados a favor de quién del Olimpia a favor del equipo Melenudo de ganar llegaría 15 puntos invicto todavía y bueno y después el partido que se le viene al Olimpia es contra Real España ingeniero nuevamente contra Real España vamos a ver de qué está hecho la máquina a ver si puede el equipo del Potro Gutiérrez aquí hay un lesionado si se trata de Arboleda Arboleda el colombiano y pasa el balón detenido al Olimpia si una asistencia de Arboleda en el partido aquí viene el servicio el corte defensivo Ailo Núñez metía el centro le corresponde ahí el balón a Real Sociedad que lucha 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 no se rinde el conjunto de Tocoa un punto les vendría muy pero muy bien si lo pueden lograr en el partido estaba buscando Cárcamo José García reventando con todo se mete ahí David Flores ahora para Rodríguez el servicio de Rodríguez Benson la habilitación o intentaba habilitar Arboleda Ingeniero si podía haber intentado rematar de seguido pero él encontró que era más fácil acomodarse la Arboleda pero esta segunda fracción ha estado más concentrado los sagueros los sagueros del equipo de Real Sociedad tienen que estar más de cerca sobre los atacantes olimpistas porque son muy hábiles para desmarcarse pero parece que ahora la concentración es mayor de parte del equipo de Real Sociedad en esta segunda fracción para tu vehículo utiliza lubricantes móvil adquiéralos en los puntos de venta a nivel nacional protege tu motor con móvil aquí viene el pelotazo los blancos van a la carga Rodríguez se fabrica el espacio llega la marca de Matute se van al duelo personal movimiento de manos y es Matute aquí está Tabora Tabora dando indicaciones Mailor Núñez en el cabezazo le corresponde al conjunto de la Real Sociedad solo un cambio ha hecho Real Sociedad Olimpia ya hizo tres el caso de Pinto de Patón Mejía y de Rodríguez ingresó Cárcamo por Jonathan Corso en el conjunto de Tocoa no puede el pitbull balón al espacio buen cruce defensivo de Bonilla el colombiano de 34 años de edad Fuentes tocando en corto Wilmer Fuentes maneja en el cambio de orientación Real Sociedad vamos a ver que intentan puede llegar puede llegar el empate bien ahí Cristian Altamirano tratando de sorprender ahora si Cristian Altamirano tratando de sorprender a Mengíbar ha estado muy activo en esta segunda fracción del encuentro lanzó de larga distancia con potencia pero le faltó dirección pero son de los intentos que está haciendo una vez más ahí Marlon Núñez quedó atrás José García al frente disparó pero alejado del arco si la repetición por cortesía de Tezcadas Forever la única empresa líder en seguridad industrial y el saque de puertas por cortesía de Diunza vive el verano en casa Diunza lo mejor para el verano 67 minutos gana el Olimpia dos goles por uno y ha bajado la intensidad del partido ingeniero ha bajado si lo condiciona el desgaste físico definitivamente lo condiciona por supuesto que los recién ingresados tienen un mayor compromiso aquí se viene Evin Rodríguez aquí viene Rodríguez en apertura para Maylor Núñez levanta la vista Maylor viene el surdazo el corte defensivo de parte de el conjunto Real Sociedad Rodríguez de nueva cuenta se va a meter ahí viene saca servicio muy bien devuelve Arboleda en el cabezazo pero abierto el cabezazo del colombiano ingeniero si le quedó me parece que alguien le incomodó porque remató muy mal frente al arco aquí se presentó la oportunidad del tercer gol para el equipo blanco vamos a ver el centro el primero despeje deja la pelota y aquí venía Arboleda si alguien le llegó por detrás que definitivamente lo le hizo que no tuviera la comodidad y aquí se viene la respuesta del técnico Carlos Távora va a salir Tobías se va Tobías se va José Tobías con el número 17 ingresa perdón el número 35 ya vamos a verificar quién es aquí tenemos ya los suplentes ingenieros por cortesía de cable color cámbiate cable color y disfruta de internet de verdad Jerry Gutiérrez que juega de lateral Jerry Gutiérrez es el hombre que ha ingresado entonces en este partido el cambio por cortesía de cable color el pitbull en la apertura el pitbull aquí viene Martínez dejando en cortito la están buscando van a marcar los blancos atrasan el esférico el equipo Real Sociedad Bonilla el colombiano vamos a ver aquí viene este servicio el cabezazo que gran jugada del conjunto Real Sociedad un cabezazo sólido de cárcamo en servicio por la izquierda pasa el peligro para el blanco han encontrado que en el pasillo por la izquierda se puede llegar hasta el final otra situación de gol estuvo cerca del empate el equipo de Real Sociedad le faltó precisión en el remate en la repetición de Tejada Forever la única empresa líder en seguridad industrial y también el saque de puerta de Unza Ingeniero vive el verano en casa de Unza lo mejor para el verano 70 minutos y nosotros escuchamos al ingeniero Carlos Gris faltan 20 minutos y se viene al ataque Real Sociedad centro al área cruzó la zona de definición que le pasa a la Olimpia que no puede contener Ronnie Martínez fue el que centró y llegó Cárcamo de cabeza pero bien Leverón ahí también Leverón lo llevaba de cerca si cerca del empate si este saque de puerta de Unza vive el verano en casa de Unza lo mejor para el verano y la repetición anterior fue por cortesía de Tejadas Forever la única empresa líder en seguridad industrial ingeniero tenemos a Rodríguez dejando para David Flores el Olimpia sabe que tiene que sentenciar el partido porque el equipo de Real Sociedad juega el encuentro porque sabe que tiene en juego la permanencia en la Liga Nacional así lo entiende y así lo está jugando vamos a ver una vez más desde la derecha corrió Cárcamo pero se excedió y ahora es Arboleda derivación de juego a la izquierda Lever Alvarado un gran esfuerzo pero no llegó a tiempo el balón se ha escapado por la recta lateral avanza el cronómetro Jir Gutiérrez en posición para sacar listo para sacar Gutiérrez peleando el balón el equipo Real Sociedad balón de profundidad el patón el que corre es Benson Arboleda está en el centro vamos a ver cómo localizan Arboleda que está esperando en el punto penal Ewin Rodríguez se prepara asociación en corto atraen las marcas a la banda han ganado saque de costado Carlos Ávara con las indicaciones desde el área técnica para sacar Maylor Núñez en posición de ataque le queda Ewin Rodríguez filtra el área van a proteger para que el balón se pierda por la terminal y de esa manera ganar el saque de puerta de Tiunza vive el verano en casa Tiunza lo mejor para el verano ya se prepara aquí Urbina lanzamiento profundo la extensión para Ronnie el enfrentamiento Ronnie retiene aquí se viene Reyes la jugada extensión a la derecha quien va a concluir recorta hacia adentro rebate al arco otra vez terminan con rebate al arco Cristian Altamirano y el Olimpia pasa problemas con el ataque del equipo de Tocoa así es muy cerca el conjunto Real Sociedad se ha complicado el conjunto blanco cuando el partido va a continuar con un saque de puerta un saque de puerta Diunza vive el verano en casa Diunza lo mejor para el verano y aquí está la repetición por cortesía de Tejadas Forever la única empresa líder en seguridad industrial avanza el cronómetro estamos en el minuto número 73 es un partido que se juega en una alta temperatura de gran desgaste los equipos dosifican las energías por momentos van a ritmo lento hay que saber correr ahí está Edwin Rodríguez muy participativo Edwin retiene la pelota mucho en el territorio rival que excelente pase vamos a ver Benson viene al centro para Arboleda demasiado atrás se cerró mucho Arboleda y aparece Wilber Fuentes hace la pausa y cortó el pase para Jorge Claros y ahora a la izquierda ahora el balón al espacio vamos a ver Ronnie Ronnie retiene toque en corto Reyes se presenta Reyes sigue avanza arremata el arco derechazo una vez más se aproximó Reyes tremendo disparo que hizo emplearse a fondo Benjivar sigue llegando y rematando al arco aquí falta precisión y se viene y se viene cambio si se va Arboleda el cambio por cortesía de Cable Color y va a ingresar Eddie Hernández cámbiate a Cable Color y disfruta de internet de verdad se va entonces Justin el cuarto cambio es es perdón Eddie Hernández Eddie Hernández el hombre que ingresa aquí está el cubano Michael Reyes saca un bombazo cerca bastante cerca la repetición por cortesía de Tecadas Forever la única empresa líder en seguridad industrial 15 minutos saque ese balón dice así responden los jugadores y pasan al territorio adversario de la Olimpia con dificultades aquí Roby Matute protege la pelota está fuera el balón ahí escuchamos todas las indicaciones con el micrófono ambiental ese es Roby Matute saca para Reyes maneja el balón otra vez fuera presionando el equipo de Real Sociedad hay que decir está enfrentando al equipo líder del torneo haciendo un buen juego el equipo de Real Sociedad pero no solamente se trata de hacer buen juego sino que hay que sumar puntos para ir recortando distancia porque aunque ganaran hoy no abandonan el primer lugar con muchos puntos los que ocupan ahí para ir saliendo de esa posición así es jornada jornada el reto correcto correcto Ricardo Zúñiga envía un saludo a Pablo Padilla hasta los Estados Unidos está viendo el partido dice y el saludo también para el turco Simón gran olimpista está con toda su familia viendo el encuentro la derrota de Real Sociedad bueno y la victoria parcial de la Olimpia se ha complicado en este partido vamos a ver Ronnie en el enfrentamiento no tiene auxilio se falta y se viene falta Deber Alvarado derribaron aquí al atacante de Real Sociedad y estamos con unos 25 metros de la recta de gol quien es el que va a lanzar vamos a ver ahí Ronnie si le llega por detrás Deber Alvarado y aquí se va a formalizar ya tenemos el dispositivo de defensa que prepara Pedro Trollio el que da instrucciones para la barrera el guardameta Edric Menjibar el once completo de la Olimpia a defender Altamirano se anima también parece esta armonía también cerca de él el disparo parece favorecer más a un zurdo pero vamos a ver si Altamirano que está perfilado de derecha también lanza vamos a ver Altamirano al arco la pegó en la barrera otro intento más jugador que cae el balón permanece en el área y lo desaparece en el balón presiona por el empate el equipo Real Sociedad sufre sufre el Olimpia Ingeniero eso es lo interesante de un torneo de clausura unos luchan por el primer lugar pero también hay equipos que quieren permanecer y ese es el esfuerzo eso es lo que hace que corra este equipo de color rojo centro larga rechazo de cabeza y buen toque el retroceso del capitán Alvarado ahora Menjibar ya se prepara vamos a ver donde está Eddie Hernández en el centro toca se apoya Jamie Flores Edwin Rodríguez ahora están marcando más de cerca si los defensores del equipo Real Sociedad parece estar ahora en contacto más directo con el adversario porque lo pagaron muy caro en el primer tiempo aquí viene Núñez Edwin Rodríguez a fabricar el espacio Maylor Núñez hasta el fondo el centro y se dejó venir el rechazo ahora la oportunidad para pasar al ataque el que dirige Jorge Claros extensión para Altamirano que ahora corre por derecha vamos a ver Carcamo tiene que esperar esperando al centro aquí viene Altamirano pasa a la barca ingresa al área ¡al arco! se estrelló en David Flores contra remate totalmente desviado Jorge Claros le pegó fuerte pero desviado sí con mucha potencia Claros y muy bien Cristian Altamirano se está metiendo en problemas el conjunto blanco cuando ahí saque de puerta Diyunza vive el verano en casa Diyunza lo mejor para el verano Troglio no le gusta lo que está viendo no le gusta lo que está viendo el señor Pedro Troglio para tu vehículo utiliza lubricantes móvil adquiera los en los puntos de venta a nivel nacional protege tu motor con móvil se va a venir otro cambio ingeniero Aguirre correcto el argentino número 14 Aguirre va a ingresar a la cancha aquí está Reyes a la derecha carca como tocó a la derecha mira el centro José García bueno se escucha todo todas las indicaciones se escucha todo aquí viene el cambio ingeniero va a salir Bensón se va Jerry se va el goleador y va a ingresar Aguirre el cambio por cortesía de Cable Color cámbiate a Cable Color y disfruta de internet de verdad nueve minutos para el cierre del encuentro los minutos finales Real Sociedad lo está dejando todo en la cancha por lo menos le va a quedar esa satisfacción está peleando contra el líder del torneo la falta escucho ahí hay las disculpas ahí para no pero es que hay de todo ingeniero Roby Matute lesionado el saludo cordial para mi buen amigo Marel viviendo esta transmisión con mucha intensidad ingeniero Real Sociedad no se rinde en este partido sobre medio campo a retenerle el balón a la Olimpia Davy Flores Davy hacia la derecha Edwin Rodríguez Roby que le bloquea rescate a la Olimpia Maynor Ruñez para Davy Flores va a pasar al ataque bien por el centro de la cancha el patón el Olimpia reteniendo el balón adelante buscando para Edwin Hernández Jorge Claro va por la pelota Real Sociedad le va todos los balones anticipan sacan Olimpia se adelanta con José García buen de doble de García sigue progresando vamos a ver a donde toca no vieron falta va a pasar al ataque el Olimpia en tiro libre jugada de acción de peligro de peligro para el equipo de Real Sociedad oportunidad para Olimpia para sentenciar el juego Wilmer Fuentes ahí se bajó se bajó a José García Urbina da indicaciones hasta Leverón lo vemos pasar ahí que va a buscar acción el que va a lanzar Edwin Rodríguez Movimiento el que se mueve es Eddie Hernández balón al aire falta falta del equipo que ataca se paraliza la acción no hay tiempo que perder está contra el tiempo contra el marcador quieren esta jornada por lo menos llegar a un punto con el Olimpia vamos a ver si lo consiguen contra el marcador contra el clima contra ese gran desgaste físico Olimpia cerrar espacios Cristian Altamirano ahí en el encuentro con Eber Alvarado tiro libre Jorge Claros a lanzar Cárcamo es el 7 Jorge Claros levanta en el descenso quien busca primer cabezazo y el rechazo inmediato del patón hasta el centro de la cancha aquí viene Aguirre el choque el balón Sonny Fernández el balón está fuera a tocar al Olimpia restan 5 minutos más el tiempo de reposición que disponga el árbitro central Marlon Díaz Olimpia retrocede asegurando el pase Real Sociedad se adelanta para presionar viene el pase largo falta dieron contra Eddie Hernández ahora se viene tiro libre juegan rápido Magno Ruñez incorporado al ataque en el centro sale Urbina el balón dio en el horizontal rápido aquí parece haberse llevado un buen golpe Brainer armonía pero no es momento para estar en eso hay que atacar porque el tiempo se consume esto se termina señores centro al área Reyes que corre viene a colaborar Edwin Rodríguez Reyes que le marca lo obliga a retroceder para Magno Ruñez ha desviado la trayectoria Ronnie y el balón queda disponible en saque de costado para el equipo Olimpista ganó Motagua ingeniero tres goles por cero ante Real de Minas así que Motagua llega a 12 puntos y de persistir este resultado Olimpia estaría llegando a 15 y también al tener el dato de Real de Minas que ha perdido si pierde Real Sociedad la distancia pues seguiría en seis puntos correcto en la tabla acumulada me refiero esa es la lucha por el descenso lo que quiere el equipo de Real Sociedad es empatar el juego para cortar un punto así es porque jornada a jornada quiere ir sumando por lo menos aunque sea con empate bueno Reinaldo Tilguat lo recibieron de esa forma tres por cero el nuevo técnico de Real de Minas le tocó enfrentar a Motagua otro de los grandes equipos del torneo vamos a ver buscan a Ronnie Cárcamo se tiró a la izquierda va a sacar Roby Matute estamos llegando al final del encuentro tiene que sacar energía aquí viene Real Sociedad al área saltan cabezazo balón permanece en el área va a girar vamos a ver el centro quien cierra balón que pega al fonte al arco gol del equipo de Toccoa gol de Real Sociedad gol del equipo Real Sociedad gol de Toccoa Cárcamo la repetición por cortesía de Tecadas Forever la única empresa líder en seguridad dos por dos batalló lucho Real Sociedad y ahí está alcanzando ese objetivo momentáneo dos por dos un puntito lo que decía usted ya perdió Real de Minas ahora cinco puntos está la diferencia ingeniero sí se recorta la diferencia bueno pero eso en este momento no ha terminado el partido no ha terminado el partido todavía quedan dos minutos para completar los 90 y de ahí el tiempo de reposición que señale Marlon Díaz vaya cierre de partido dramatismo en el estadio San Jorge en Olanchito balón que se pierde por la recta terminal y va a ser tiro de esquina ahora es el Olimpia no esperaba esto el Olimpia no lo esperaba para nada sí y mientras el equipo de Real Sociedad a corta distancia el Olimpia está perdiendo distancia con Motagua sí 3-6-12 vamos a ver cómo concluye esto viene al centro David Rodríguez al área rechazo aquí tenemos a David Flores al arco David no a la derecha David Rodríguez le marca Reyes y el que tocó por último el balón es Rodríguez así que es un saque de costado ahora le conviene al equipo Real Sociedad que termina el partido tarjeta de molestación para Edwin Rodríguez golpeó la pelota después incómodo con la decisión del árbitro no es la manera correcta de protestar Olimpia se queda al frente vamos a ver aquí una vez más la repetición Ferrari correcto este remate la repetición por cortesía de Tejadas Forever la única empresa líder en seguridad industrial aquí viene Altamirano peguen el postre el balón lo devuelve el postre y llega ahí Cárcamo para liquidar y le pega con furia con mucha potencia viene al centro para Eddy perdió ángulo vamos a ver Eddy cómo puede hacer lo marcan relevo por la izquierda José Mario Pinto hasta el fondo el balón se perdió por la recta terminal así que tenemos un saque de puerta Diunza vive el verano en casa Diunza lo mejor para el verano qué partido pegó en el vertical José García venía custodiando el balón esperando que saliera pero pegó en el vertical y ahora cuánto se va a reponer Carlos Ferrari eso es lo que vamos a observar cuánto se va a reponer pero bueno ha hecho un gran partido Real Sociedad nunca se rindió hay que decirlo a pesar de ir abajo en el marcador dos goles por cero y esto es lo que ocurre en un torneo clausura donde hay descenso que es lo que impulsa lo que motiva al equipo Real Sociedad es que sabe que fecha a fecha puede estar acortando distancia o puede estar hundiéndose y han tomado la responsabilidad y lucha vamos a ver Roby Matute al área balón suelto barrida Altamirano va a driblar centro va a llegar Reyes Cárcamo permite que el balón salga si permitió Cárcamo que saliera estiro de esquina correcto correcto que partido y ahora va por los tres puntos Real Sociedad ya no quiere el empate sino que quiere los tres puntos Ingeniero Minutos finales y van sobre el arco de la Olimpia nuevamente listo para colocarse tiro de esquina viene el centro por bajo intentaron el toque de Ronnie una vez más otra vez al centro cabezazo rechazo de David sigue el equipo de Real Sociedad dejando todo en la cancha el equipo de Tocoa el Olimpia con Aguirre con David Rodríguez Olimpia dice esto no está escrito todavía se marcha el ataque pelean en la zona de construcción que cierre señores por un equipo que está peleando por permanecer en la liga de privilegio así es Ingeniero impresionante lo de Real Sociedad un gran partido de mucha lucha de mucho coraje el saludo para nuestro colega Jorge Mejía en San Pedro Sula nos está viendo en la colonia Los Castaños viendo este partido y a Troglio no le gusta Ingeniero es que se le complicó lo habíamos apuntado que se le había complicado dio un giro totalmente cambió el partido dio un giro inesperado Olimpia ganaba 2 por 0 con facilidad marcaron en los primeros 10 minutos los 2 goles ahora van contra el reloj porque no quieren el empate quieren seguir siendo líderes quieren el quinto triunfo consecutivo y el equipo le tocó alejar ese balón lo más posible a pelearlo en la zona de construcción por y cuántos minutos dio el señor Marlon Díaz el Olimpia se prepara puede ser de sus últimos intentos centro largo salen balón rebote en el área cabezazo vamos a ver Aguirre se viene Aguirre saque lateral para el equipo de Tocoa una reacción favorable en los defensores del equipo de Real Sociedad en la segunda fracción ya estaban en más contacto directo con el rival porque en el primer tiempo se les escaparon de marca otra vez Maylor Núñez el balón fuera 4 minutos vamos a ver el árbitro toma el balón esto terminó señores que partidazo vimos